No es por eso, sino que los mismos recursos de los que vive en la asociación hacen esa comida para estar en comunidad, prácticamente promocionando el consumo de la carne. Y la otra, se ha hablado de un guardadito. Ese guardadito se tiene a través de las tres asociaciones, porque ya tenemos tiempo tratando de solicitarlo en el terreno, y desde esa fecha que se empezó a capitalizar la idea, ya se empezó a guardar dinero para cuando ustedes, si no toman la bien, proporcionándolo, ya empezar de ya, no empezar a pensar quién va a dar dinero. Si no, entonces ese guardadito para empezar a trabajar. Ahí viene el solicitud que se hizo de un pedido, de un lado, se va a hablar de un año, empezar a circular. Eso, pensarlo en la capitalización que es el primer movimiento. Pero si ya vemos que es que ya van a salir en serio, pues ya van a pasar ocasiones para no aplicar. ¿Cuántos días es el ruedo? Y 40, son 40 de diámetro, y 60 de diámetro. Te lo pregunto por qué, porque así como en la charrería hay medidas, en otros aspectos también hay medidas de protección civil, de mínima y financiación, en los sectores, entonces son 29 mil, mínimo, menos el dinero no se puede. Entonces, la ciudad 42 está sobrada, para que pueda tener más diversidad. Gracias. La marespo del Valle, de todo lo que está en el dinero, y fue donde vi que no se compara tanto terreno, para hacer una tipo de formadera. ¿Verdad? Pues ya te puedo imaginar, ¿cuál fue por otros 5 mil metros? ¿Verdad? Para fincarlos, ¿cuál fue por el chile? ¿Verdad? 5 mil. ¿Aca son 12 mil 400? ¿Verdad? la del Valle, ni siquiera utilizar el campo de la historia, o la del Valle, poner, desportar, todos, la que nos pita en el fondo, pero dándole, para hacer los números que hay, ahora se puede, mirar un poquito, y de amor, dejando para el movimiento, ¿verdad? Ahí mismo, sino más grande, como dice, también se puede ver la forma de, la decisión tiene que partir, no es tan sencillo, claramente, para entregar un bien municipal, después de que esta comisión analice, y en un punto de vista, esta comisión, tiene que usar una comisión que se llama, siempre patrimonio, que varios estamos aquí, también estamos aquí, hasta allá, ya se lo va a dar. Sí, más que se va a dar. Vamos en ese tema, porque, o sea, conoce el tema. Ajá, pues en esa comisión, ese antipatrimonio, se estudia la propuesta, y si aprueba, se aprueba. Si se aprueba, tiene que pasar al ayuntamiento, ya lo están un poco perdidos. Y no va a ser probado, y no va a estar. Pero cuando llegue ese ayuntamiento, ya tiene que haber un camino avanzado, decir, a ver, aquí se debería, ¿cuál es la figura? Yo estoy diciendo, también, ¿verdad? No puede ser, no puede ser, no, pues a Moya, o tal. Sí, para el momento en el que nosotros presentamos al ayuntamiento, ya fue el punto. O sea, como se ha avanzado, en la dirección. Ya tiene que ser armado, en la dirección de la dirección de la dirección. Nosotros los tiempos, no sé si sean compatibles con los de ustedes aquí, pero para que nosotros pudiéramos cumplir lo que estamos buscando en cuanto a tiempos, la idea sería arrancar construcción en cuanto se terminen las lluvias. Razones de logística, y de inventores. Carísimo, y pelearte con la lluvia, olvídate. Pero si podemos tener todo listo, para octubre, que calculemos que por ahí ya se puedan meter maquinaria en el mismo completo, a lo mejor no se, nosotros yo creo que, no, nosotros lo único conozco, nosotros lo hacemos. Si el tema se empieza a calentar, también, pues, ya se terminó esta comisión, y pasa por comisiones para lidiar, no es eso. Es que, nosotros hemos avanzado. ¿De qué es cuando ha avanzado? Hemos avanzado desde, de hecho, tenemos que ser. Algunas cosas ya están determinadas, obviamente, si la comisión lo tiene bien, pasaría sin patrimonio, y se terminaría de comisionar, como se manejaría, no. Entonces, por eso el regidor de rejas nos sugería, vayan armando el patronato, porque nosotros llevamos la pancilla, sí o sí, ya es un porcentaje muy elevado, entonces, a lo mejor, en un promedio de un mes, por nuestra parte, pudieras determinarse. Y hay que afrontarlo en un abogado, pero permite fíjate que ustedes, ya, porque si no, no, ustedes salían, y nosotros no, no, mientras hagamos el patronato, mientras no, este es la figura jurídica, nosotros, pues aquí la damos. Conozco los tiempos que nos va a dar la notaría de la verdad, pero lo hacemos, no, no, perdemos ningún tiempo. Que es hoy en la tarde, le damos. Y vamos a ver que ella es como, a su juicio. Bien, pues les agradecemos mucho. Gracias. 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 Dejad de incrementar sus cuentas por el Iber. ¡Ah! ¡Roma, Rector! Sí, que me salió. Ya se dudo. ¡Para que me quiera, me quiera, ¡para que me quiera! Todo lo que sea, de la presentación de esta condición, este, gracias. Y bueno, ya, los siguientes pasos, porque vamos a hacer un video. Muchísimas gracias. Bien, como representante de Procedo Traste, tenemos esta comida en el último, de septiembre No, 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 no. ¿Qué va a hacer de nuevo paso? Acabo, aprobando los siguientes, se va a juntar viendo en la ciencia de su mundo. Otra cosa que yo sugiere es, no sé quién es tuve la teoría, si se le gustaría, es que ir manejando términos y condiciones. Claro, todo. O sea, siempre trabajando en lo de la... Sí, nosotros también es por ejemplo. ¿Qué condiciones vamos a manejar? Hay que ver un contrato de acomodante que tengamos un poco de crédito, hay que ver condiciones presidas que hay que meterle lo de esto, que no sé. Hasta luego, cualquier posibilidad de comisión ya está trabajando así. Todo, todo con tu... ¿Y cómo se lo vamos a arreglar siempre? Sí. Todo es importante. No sé si, de alguna manera pasada, pasamos aquí o pasamos en un momento. Claro, es que... Ya dije... Bueno, pero para que no cesamos, ¿no? Yo formando un poco de posibilidad. Lo hay realmente que va a tener creado los nuevos datos. Pues sí, pero primero vamos a hacer... Sí. Pero también, exacto. Pero también, exacto. Un contrato que está en la nación, acuérdate que son tres asociaciones. No, son condicionales. Los pacientes son muy unidos, son muy unidos. Pero... ¡Pero! Sí. Sí. Entonces, en la nación... No, nada. Hay derechos, o sea... Son muy organizados, muy tenaces. Pero bueno, eso lo estoy platicando. Vamos a analizar un poco y a ver cómo va a tomar la primera opción. Ok. Entonces, este... Una vez que tiene avances al respecto, pues lo vamos a presentar. No, nada. Porque tú no lo ves a gente. Entonces, no es un patrón alto. Para lo que quieren hacer, lo van a hacer ahí, lo van a hacer a otro lado. ¿Les va a servir? Que hayan un patrón alto. Sí. Yo voy a tomar cuenta también cómo se vea la información. Y cómo se vea la información. No, nada. Digo, cómo... No, nada. Sí. ¿Les parece bien? No me parece. Bueno. Yo te lo voy a hacer y concluir como un delegado. ¿De este patrón alto? Sí, de hecho, él es... ¿De delegado? ¿De quién? Que esté tú, ¿sí? Sí, sí. Que a mí me parece bien porque se veía un delance con el ayuntamiento. Sí. ¿Para cuando hay un delito regional? Pero como vocal. O sea, en el patrón alto se integran. O sea, el presente, el tesorero, el sacerdote. Son vocales con voz. Sí, no. Así que el delegado en turno tenga la participación en el... No, sí se puede. Con voz y votos se puede. ¿Independentemente de quién esté? La que está por ella. Si el delegado tomarás con un sitio, tengo una silla. Sí. ¿Ya? Si supone eso de alguna manera, Marras, que el municipio tenga una participación directa. Sí. 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 Lo que mencionaba, Marras, es que está de daño a través de, de, pausa. Sí. Sí, la destroyer puede encontrar, si les hace falta o rentar, o así. La disposición de... ¿Cómo lo hacen aquí? Ya, vamos. Bien, me voy al punto número 5. El punto número 5, no vayan a pensar que yo formo las cosas, ¿eh? Esta solicitud me llegó por parte de la arquitectura de protección de desarrollo humano. Ah, ¿qué es? Sí, es también esta. ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor, como le digo, es el... Se propone realizar un plato de desarrollo humano para el centro de población de Cataluña-Drupe. Ya se tiene un templado del presupuesto. Sí, claro. De hecho, tengo aquí una copia de la partida. Tanto el programa y este proyecto, planta de desarrollo humano en Cataluña-Drupe, clasificación del programa, prestación de servicios públicos, detención, planeación y desarrollo humano. Y acá hemos entrado en nuestro presupuesto. Y el monto que se está contemplando, o que se tiene en esta partida, es de 771.850.4.13. De hecho, la ley marca que hay que estarse actualizando. Y el último plan de desarrollo que tenemos en vigor, en el artículo 2.3.2001. Entonces, estamos hablando de hace 16 años. Sí, ya. O sea, es totalmente obsoleto. Y este, la carretera de Planación, en el afán de llevar un nuevo bien, pues no los tato. Pues es tan fácil, la carretera de Capilla-Drupe. Pues es tan fácil. Pues, nosotros sentimos que se sentimos. ¿Puedes darme corriente? ¿Puede, puede estar en mi camino? ¿Puede estar en mi camino? ¿Puede estar en mi camino? ¿Puede estar en mi camino? ¿El centro de población? de capilla de hecho ya traigo hasta una cotización de 751 se llama por un momento de esa asignación directa y me decía Pedro que quiere o nos propone esta empresa que sería diferente a la que nos está haciendo el proceso de desarrollo de este cuerpo que no nos tienen tan contentos porque la pasada es muy fuerte entonces hablamos de 5 de congreso de congreso aproximadamente 751 bien entonces luego al discurso número 6 esta es una solicitud no hay un inciso número 6 un inciso punto pero en el no es cierto punto la razón de que no se desplaza pero no el reciclazo punto número 6 Esta es una solicitud De parte De los vecinos del camino O tantino Ya cae esta tortilla Que va a La torre de oscilación Del Proyecto de la Bruto Y La solicitud No quita el nombre específico Pero las tiene más de los vecinos ¿Cómo se llama? ¿Tatillo? ¿De lo ancho tantillo? ¿Palo bot? ¿Ancho nuevo? ¿Pero de periodos a otro? Entonces hay estimulamiento Tal no vale algo que por la organización De esta torre de legislación De legislación La empresa Perse Pues Mal trató El camino El camino Y este Nos comentaron Son los más grandes testigos Los comentarios Nos comentaron Que Ya había tenido A ver Con el director Con los más grandes testigos Con el 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 Yo ya hablé con ellos Y ellos dicen que no Que nunca lo Que se han hecho comentarios Como Igual Seguridad Checa Pero nunca Vi un acuerdo Como tal De Que se han hecho comentarios 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 comentarios Que se han hecho comentarios comentarios Lo No Si no Tiene Para En Al Se Que no Hay un Presupuesto De ¿Eso Aber Se Ministerio D ese multiplicación No conozco el camino, pero dependiendo de las comisiones del camino, esto es muy corriente, más si con las marcas se están comentando, me van a dar una embalora de la fruta. ¿No? ¿No lo vas? Por medio de fomento... Yo sí conozco el camino, yo soy... Bueno, yo les cuento que hacemos un diagnóstico de las comisiones del camino de los requerimientos que ustedes tienen. Y ellos sí, como si echamos una palabra... Papel se nota por el fin de acabar. No termina, no termina. ¿Cómo es la que tienes que hacer? No lo fuimos ayer, no lo fuimos ayer, no lo fuimos ayer. Eso no lo fuimos ayer. Para todos, ¿no sería malo decir esto? ¿Sabes quién te acaba? ¿También no lo hacen? No, el mal no lo hacen, pero... Pese a que quedamos 400 mil pesos por el cambio de... por el cambio de valor de la pantalla. El cambio de valor de que... ¿Por qué haces no? La moneda. El cambio de valor de que... Cuando me recibieron más del 98% desde el año pasado. Ah, gracias. ¿Y el cambio de valor de que... ¿Y el cambio de valor de que... ¿Por qué no lo hacen? ¿Ustedes pueden contribuir para poder... ¿Pero vamos a mordizar? ¿Ustedes están bien? ¿Ya está parando el dólar de plata? ¿Es que se les devolvieron? Y ahorita tengo más del 90% ¿Es que se las detenieron? No, no lo hacen. Es que hay un contrato de... Si se les devolvieron. Es que se les devolvieron porque ellos no cumplieron. Además, que tomen en cuenta los intereses que se han entregado sin ellos que se hagan la obra en este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ellos no están les debiendo. Muy bien. El siguiente asunto es en relación a los carreros de la pregunta, que es un tema que hemos visto y hemos visto, que nos solicita el Ingeniero José Bruno Martín Franco de San Jorge. Si ustedes recordaron en la última reunión, acordaros que estirán un poco más. Entonces yo quería hacer la investigación y resulta que la única etapa que ha sido entregada, la etapa 1, y estos carreros corresponden a la etapa 3. Entonces, este... Él nos está pidiendo una resolución al respecto. Entonces, mi apartado es investigar un poco más. Esa es la respuesta que tuve. La etapa la que corresponde a la donación que nos quiere hacer, no es una etapa que se está entregada y realizada. Donde nos tira la... Por eso. Es un... Exacto. No, porque él está aquí, él quiere. Él quiere ese carazo y... Porque ya no lo consideramos de que también está triunfante. La etapa nos quiere perruñar. Ay, pero el próximo de él. La etapa. Donde él está, es porque ya no nos para. Ajá. Y esa etapa que está recibido, es que se puede dar. Y donde nos quiere dar... Esa tercera etapa que van a terminar de recibir la mirada, ya. Entonces, bueno, ¿lo es la idea de la malitud? En mi opinión, no. ¿Qué opinas tú que está...? Hasta que no esté su etapa realizada y bien definida y tramitada. Sí, es que va a estar aquí. Igual lo dejas y el pedido que va a hacer. O que nos va a entregar algo que no está... Pues sí, pues no lo está recibido, está... O sea, existe un proyecto y más... El desarrollo está ahí, incluso. Yo sugiero que nueve veces el desarrollo ya haya pasado por los trámetros correspondientes y ya no volvimos a ir. ¿Vas a ir a verlo? ¿Tú, qué se también hace? Señor Alberto, yo mi voz. Mi voz, no tiene nada. Bien, gracias. No, cerramos. No, no está... Ya está terminada la organización. No tiene servicio en algunas partes, otras partes, las que se metieron como barriquetas y algún andador ya están incluidas. Yo, y ya puedo hablar, en algún momento es, se termina inviable la solicitud, por el momento, ya que se acondicione, ya que se han recibido la etapa 2 y 3, entonces se... Pero aquí hay otra, aquí hay una lista, pero ya que se ha visto en un resto. Si en el momento que retiramos los consultorios, ¿verdad? Si retiramos todo. Mira su abasto acá. ¿Dónde está ese municipio? Que no sirva, que sirva, que esté claro, que ya está de otra cosa, por ahí. Y si le solicitamos la entrega de la entrega. Después de que... Después de que hicimos esto, vamos por el siguiente, vamos a hacer que no lo echamos. Este es un lugar... Estamos haciendo uso de un área municipal, así, un pozo. Y ya la intervino, ya la construyó, ya la construyó, ya la construyó. Ahí tenemos este barrio con... ¿Tiene construcción en él? Sí, la tiraste a él. Pero porque se quedan, porque tiene la posesión de esa segunda. ¿Tiene por una gala? Son como unas oficinas, ¿verdad? Unas oficinas, está la parada. Ahí él tiene una revolvedora de estamilio. No, a ver, sí. De la misma construcción. En el proyecto, eso, que era la mamá sobre... ¿Sí? Pero mamá sobre... Se cambió el proyecto y él se quedó... Pues colgado, ¿se puede decir? Bueno, hay que acargar la... Ahorita vamos a poner todo el punto, porque no hay... Sí. Sí. Entonces, este, el punto número 8, de la solicitud ciudadana para esta escuela, doctora Jiménez, donde pide, se rectifique el acuerdo de ayuntamiento número 1067, yo, sea uno de abonar, se rectifica, se rectifica. ¿Tú diste el dato? ¿A mí me rectifica? No, no, se rectifica. ¿Sí? Este es un asunto que ya me mostró todo aquí. En la parte, pues, incrementar la información, hay... Hemos estado checando, pues, en planeación, el ayuntamiento, en su momento no, en este momento lo necesitamos... No tenemos planeada, eso sí. O tanto no se considera... No se considera... Bien, los siguientes tres puntos, el 9, el 10 y el 11, van en relación a lo mismo nomás en diferentes obras estamos solicitando la creación del presupuesto de ingresos IEGAS por 2017 por la cantidad del costo de las obras que ya conocemos que una es la cantidad de 2.068.965.52 de FONDERRED para la realización de la obra de la caída como ya nos llegó el recurso entonces pues estamos solicitando esa incrementación esa ampliación ¿Ese nos corresponde a nosotros o nos corresponde a Cine Patrimonio? Nosotros lo formamos a Cine Patrimonio en el punto número 10 no importa que los explique así juntos si las ministras están subiendo la misma entonces en el punto número 10 es la cantidad de 3.920.000 que sale de Focóssi para la misma obra y en el punto número 11 son 28.582.100 que corresponden a las obras de la sabeduría de la avenida que es el 9 que es el 9 es la presión por cuánto el 9 es 2.068.965 que es lo que demanda FONDERRED lo que demanda FONDERRED la otra mitad de FONDERRED que es la presión de FONDERRED son quinta de ellos y no los FONDERRED pero la mitad de nosotros ya está ya está ya está pues a soltar porque te llegó el 50% de lo de FONDERRED así es el 10 es que llega la totalidad de los 4 millones que aporta para el mismo proyecto de Hidalgo Focóssi Focóssi que son 3.920.000 3.920.000 y el 11 te llegan los 28 millones de las dos obras de Camiserito y... y Camorra así es o 28 millones tienes que producir no si por cierto les sugiero que le comentes a David a la presencia de la audiencia no hay sensación 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 presencia perdón le sugiero que es ese momento el cargo que se va a ocurrir en este mundo le sugiero que a ti que se convale como petición de la comisión que te dé el programa de obra de Morelos te voy a decir ¿por qué? porque ya hay preocupación de las autoridades educativas del colegio de Morelos porque estamos dando una matrícula amplia y tenemos que darles más o menos el programa de obra para que ellos se programen y también que se apoye el tránsito y que haya las opciones para agregar a los niños porque si no eso va a ser un programa de los programas muchas veces se puede también para el Chapo de Pepe ¿verdad? sí sí no pues también el Chapo de Pepe está peor está peor porque por eso no nos vas a sacar el doctor de con la red que ya está en la cerca de México entonces yo creo que nos veríamos bien como un municipio y que estaría en la la comisión de la comisión de las públicas que sostengan una reunión con las autoridades educativas del proyecto Moreno incluida bien donde les pongan el proyecto y el presupuesto de tránsito y las opciones para desarrollar la herramienta digo no sé si van van a estar a punto de salir vacaciones pero la obra está grabado para 15 días eso va a ser la misma y se llama obra eso va a ser una inicial ¿no? ¿pero hay que hubiera que esa la comunidad de un pecho al inicio arquitecto? ¿cuándo la debería de estar ¿cuándo está? ¿cuándo la comunidad de un pecho al inicio para esta obra de la ¿cuándo está? ¿cuándo está? Están las licitaciones ya llevándose a cabo y yo creo que bueno se estaba esperando esto y llegar al fondo para poder hacer la ampliación presupuesta y este yo creo que ya se fue de que llegaron las licitaciones porque ya está la licitación y cuando usted no me trae la fecha de todo yo sostengo como por lo que yo sostengo a la nueva más o menos el 12 de junio de plazos ¿ok? es cuando se hace más las manos cuando levanta las bases y todo porque si hay si hay preocupación pues oye no se ha dicho nada no se ha dicho nada así es de acuerdo bien yo voy a ir mientras aprobada para ver los rendidores estrella se entrega pero ¿estás de acuerdo? si si se acuerda turnar a senda para su plan no yo no me acuerdo muy bien muy bien punto número 12 es una solicitud de parte de la llamatura de la norma 23 por el arquitecto de la plantonera y nos están solicitando la creación de los proyectos realización de obra y la perspectiva de programación y transparencia en recursos del programa de la norma 23 de 18 obras aquí están una tan corta ¿verdad? no es que ya viene si ya viene si se gusta se va a ver la primera es construcción de drenaje sanitario y baños en la escuela primaria EIRS de la independencia de la comunidad de Paraguay en su municipio de Puerto Rico por un costo de 325.420 adelante ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? de 325.420 2.99 100 ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Siguiente construcción de relácte sanitario baños y aulas y aulas perdón perdón eso no habla en jardín de niños Amado Nervo de la delegación de Peña del municipio costo 640.274.62 ¿el 10 también es recurso para la calle y el 11 es para la granja si alguien quiere por ejemplo de la obra que vaya citando aquí traigo los conceptos de los costos de la obra y un planito de lo que sea diciendo que quieras sigue así con el 1.99 luego construcción de relácte sanitario y baños en la comunidad de Ramblas grande en el municipio de los pueblos por un monto de 325.420.99 100% también 100% después construcción de relácte sanitarios y baños en la escuela de educación especial Esteban Pera Muñoz en Capilla de Guadaluca por un monto de 485.780.86 Siguiente Terminación de habla escolar en la escuela primaria de la comunidad de Sacamecate en el municipio de Teopatital el monto es de 282.820.08 Gracias construcción de techo en aula en la escuela primaria de la comunidad de Sacamecate por un monto de 250.400.000 ¿Por qué la partieron ahí? Supongo que es la misma ¿no? ¿O ya está una? ¿O ya está una? ¿O ya está una? Es que una es una es terminada o una es techada y la otra y la otra construcción Siguiente construcción de barqueta en camino de ingreso al bochote por un monto de 238.188.38 Después viene empedrado a la calle camino a Tierra Blanca en calle Tequila Reposado en Colonia La Loma ¿Dónde vive en la calle Tequila Reposado? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La loma ¿La loma es un... Sí La cabeza es un... Es que el loma uno olvidó la palabra La habilidad se llama Leoblida ¿No sabes cómo? ¿Uno que lo organismo todavía? Leoblida ¿Se puede? Explicarse cosas por eso se lo voy a dar ya ver las de ceja no, que no pasa nada que no pasa nada desarmado desarmado 3 desarmado 2 poquitas escapitaciones ¿por qué te desarmuse? ¿quién es el que estaba con quién? ¿hé? ¿quién es? ¡sale, seguimos! El monto es 278.188 No, perdón, en la calle Estábamos en el empedrado 820.515 ¿Cuántos son? Son 800.000 pesos ¿Eso es empedrado? 520.000 pesos ¿Qué es eso? ¿Subió bien? Mira, no más puse la piel. No, chécate el sanguíneo. Ah, mi niño, ya. ¿Ustedes han dado yo las leyes? ¿Cero ahora no? Yo no sé. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Exacto. A ver, ¿cómo le hace un parque? ¿Qué? 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 No, cero. Yo busco el dedo. ¿Qué? En la que se va a costar, ¿qué? ¿Qué? No, pero. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? No, no, ¿qué? ¿No, no. Entonces. Pues la pusimos en un solo punto. Ah, sí, pero. Ah, sí, sí. Digo, ¿verdad? Para no. Ah, para no. Ah, para no. ¿No, para no? Y la valoración de la realización... ...de ahora ya... ... presentista... ... y para que no... ... en un momento, no, esa calle... ... va a ver... ... baño, comunidades populares, escuelas para niños, ... comedor de presidencia, ... cabrero de techo, ... cabrero de ingreso, ... cabrero de ruiz. ... ... le ha dado una... ... este... Son, mire el ancho en algunos lugares es de 7 metros y en otros de 8. Y son 250 más 168, 300, 418 metros. ¿Por 18 metros cuadrados? 418 metros lineales. Ah, lineales de 244 metros cuadrados. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? Sí. No, nunca te estoy preguntando. ¿Cuánto salió? 3,340 metros cuadrados. ¿Metros cuadrados? ¿Y el costo por metro? No sé. No, pero es un chingo también. Sí, es solo un chingo. No, pues sí. Sí, la venta sí. Muy bien. Y luego, construcción de carpeta asfártica en camino a la comunidad de Los Cerritos. Sí. 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 No, si esto no va a estar en contra de las formas de decir 40 mil pesos, yo creo que hay un control de bases, entonces no nos van a compartar, hay un control. Entonces es 40 mil 542. Muy fuerte. Cualquier cosa está mejor que no está, eh. Pero. Quiero que ahí van a comparte y hay la gente operada se quieren para usted los militares. yo no le hago el tramo de entender, diga diles que ya está ese tramo pero hay otros, que es el más jodido hay otros pedacitos animados y si la comunidad le entra les da un poco de razón ¿crees? ¿Puedo esto? ¿Con su gente ha catarrillado en el camino de la derecha de Comandar? ¿Ciento sesenta y siete días? ¿Fárense de sesenta y diez años? ¿Estás acostumbrado? Sí, perdón, pero no, cuando venían 10 manos, ¿y qué no suele? Pero con 7 años, el jardín ya tenía un Figuero Nervo de Pejales, la cosa de pasaje, 162.192.40. Esa es como la asignación directa, ¿por qué no los muertos? Sí. ¿Quién se le metió al mar? ¿Quién se le metió al mar? No, no, no. ¿Quién se le metió al mar? ¿Quién se le metió al mar? Consumción de drenaje, sanitario y baños en la escuela primaria Manuel López Cortina, en la comunidad de Taureo, 325.450.90. Después, construcción de banquetas en camino a ingreso a la casa de salud de la comunidad de mesa de Vitarreo, Vitarreo de Vitarreo. Sí. ¿Quién se le metió al mar? ¿Quién se le metió al mar? Sí. 239.720.40 Construcción de alcantarillado de camino a Agua Caliente, municipio de Teototlán 39.953.40 ¿Te enteré aquí? Sí, para... ¿Agua Caliente es necesariamente privado? Construcción no. No, Agua Caliente es una zona que está... ¿No es allá para la casa de guardia costa? Ahí fue. ¿Está bien? Pero veo que Agua Caliente es de Stratu a Agua, Blanca, atrás. ¿Y camino a Agua Caliente? Ah, no es eso. ¿Con camino a Agua Caliente? Pasando cuantos años. Lo 8, sí. No, espérate. Construcción de alcantarillado de agua. Construcción de alcantarillado de la Polca. en Italia, Colonia Palos, Colorado 838.244.98 y por último en Pedral de Calle Río Grande en el nacionamiento Bosques del Lago en la cabecera municipal ¿No traes el monto total de todo? El monto total no lo tengo pero cheque ahorita lo saca ¿Cierto? ¿Cuál es el monto total? El monto total es de 459.000 1859.000 Ahora sumen todas las que ganan las tareas A ver lo que se ve Regresa pregunta técnica ¿Aquí se dice que tiene que para asignar ¿Quién hace trabajo? ¿Es a criterio del cargador del ramo? Ok, entonces ¿Estamos de acuerdo en la organización de todas las personas? ¿O por favor sí? Y tenemos como punto Mario Este Agradecernos a estos Y ya tengo 8 guantes de asuntos Para ver la semana que ¿Qué leyes? ¿Cuál es de ella? Yo la semana que voy a pedirle Si se puede presente Llevo capacitación ¿Cuántos婞 concínenos? ¿Cuántos婞 concínenos a ese año? No, no, no. ¿Van a empezar a capacitar a los candidatos? No, 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 no 12 o una La policía, para que leufen ¿alguien aunque concedor o no? ¿Unafraz? 2 con 57 minutos damos por terminar está 57 minutos gracias